Tú querías que te dejara de creer y lo has conseguido Después de pasar de las noches enteras llorando por mí Engrado, después de haberte dado lo más bello que viviera Y no quieras saber más de mí Yo no sé si volverás a mí Yo no sé si volverás a mí Yo no sé si volverás a mí Y ahora que vienes O tu amor lo usarás a mi suerte Que bueno suele, que hoy suele, que lo aproveches, pero lo de esta ciudad es imposible, porque es más fácil que no haya lluvia. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, pero al serás mariposas, un poquito. Que no hay más. SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO ¡Gracias! 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 ¡Gracias!